No, 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 lo es... Mirá que Cubero sabía la clave de Nicolia. Y así lo miramos. No, no, la verdad no. La verdad, pero la sabía porque ella se la dio o... ...porque se la averiguó. No sé. No sé, yo en casa las tengo anotadas por si me muero. No, sí lo que no sé. Pero yo si me muero quiero que borren todo. Eso de estar hablándole al muerto me pone loca. ¿Viste que la gente saluda? ¿Viste que la gente saluda papeles de heladera por el número de los bomberos? No, en un cajón, en un cajón está mi clave de Facebook, Twitter. Y si me muero quiero que borren todo. No quiero que nadie me diga feliz cumpleaños, pomo. ¿Las claves las das o no? Siempre uso la misma para todo, así que si me hackean, cagué la vida, digamos. ¿Querés decirla? No, no, Gisela Berger es la mía. Ay, me pasó que encima yo no sabía si... Yo la conozco, pero no me acordaba si se decía... Claro, que Showmatch. Si era Berger, Berger, Berger. Berger. Tiré todo, tiré todo por las dudas. Berger, Berger. ¿Salió con alguien en Showmatch? Creo que no. Yo la crucé en Carlos Paz cuando estaba haciendo una obra con Bermúdez. ¿Por qué mentís? La verdad que mentís. ¿Por qué mentís? Sos conductora, los conductores siempre dicen... ¿Con quién salió? La verdad que no sé, claro. ¿Salió con un productor muy top? No, no seas malo. Casi que fuiste parienta de ella. Esta es tu amiga. Yo no sé. Pero no lo digo de enemiga, yo no soy mi amiga. Vos no querés a nadie. Pará, pará. Digo la verdad, tengo mucha data. Pará, parienta es casi cornuda, querés decir, salió con un productor. No, 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 no. Epa, epa, epa. Cornuda no, copa. Visitaron los mismos tubérculos. En distintas épocas. Sí, no, no, no. No te metió los cuernos con ella. Eso te lo sé. Sí, también estuvo cercano. Bueno, hombre poderoso. De eso se salvó. Se has olvidado igual de él. De eso. Después cuando había ideas, dices, Jope, hoy, ¿cómo hablar de él? Me perdí si con él, con el hermano, porque dijiste pariente. Ah, bueno, vos me entendiste. El hermano... No metas al hermano. El hermano está casado. No metas a tu puñado. No, no, no. No, no. Jope le regó la plantita a Berger. ¿En serio? No, ya lo estoy diciendo. ¡No! Vos sos demente, Janina. No. No, no, no. Vos sos demente. ¿Qué le diste? Mirá, mirá lo que uno se entera. Bueno, es divina, Cisela. Yo dije, Jope le regó la plantita, no le regaba la plantita a la otra, que iba a la casa y le ponía en el balcón en esos balones. Ah, Rocío. Sí, en el bailando todos se rían las plantitas entre todos. Sí, te vas a divertir. Me encanta la idea. Sí, me encanta. Para, para, Ángel, yo también le regué la plantita cuando estaba de viaje. ¿A Jope? Claro. Ay, qué horror. Pero él le regaba las plantas a la otra. Era como una cadena, ¿viste? Se va a enreglar la regadera. La regadera de Jope que vos tocaste en su casa pasó por el departamento de todas ellas. Qué linda que es. Ideas es una gran regadera, J. Que no es la planta que habla, habla de otras cosas. Digamos que algunas directamente agarran la manguera, no la regadera. Hay que introducirlo a J en este mundo porque no conocés. Me encanta. Es una gran regadera. ¿Viene el cubano a regar plantas? Él está loco con el cubano. Hay un galán, ¿o no? Ah, William Levy. Sí. Está en negociaciones eso, ¿eh? ¿Quién es ese señal? Es un mega galán. Ya me sigue en Twitter, Ángel. ¡Jurano! Me sigue en el Twitter, Levy. Estás contento, ¿no? Ah, es del...